¿Quieres comer naranjas gratis? Claro que sí. ¿Pero qué tienes pensado hacer? Observa y aprende. La mujer se ve muy sospechosa. Creo que tienen pensado hacerle al niño. Pequeño, ¿me regalas dos naranjas? Sí, claro. ¿Pero por qué me estás devolviendo mil pesos? Si yo te di un billete de 20 mil. Además, ahí dice que las naranjas son a 500 y yo te compré dos. Serían mil pesos. Me tendrías que devolver 19 mil pesos. ¿Y por qué 19 mil? Si usted me pagó con un billete de 2 mil. ¡Me estás tratando de mentirosa a mí! No puedo creerlo. Yo te pagué con un billete de 20 mil. Y mi amiga está de testigo. Es verdad, niño. ¿Por qué eres tan mentiroso? Te quieres aprovechar de mi amiga. Estoy diciendo la verdad. Ella me pagó con un billete de 2 mil. Otra vez este niño me está tratando de mentirosa. Pero ahora vas a ver. Oiga, oiga, espera, espera un momento. ¿No ve que es solo un niño? Y mire. Aquí tiene su dinero. Pero deja al pequeño en paz. Eso. Por lo menos hay gente considerada como el señor Juan. Gracias. ¿Ves? Te lo dije. Nos quedamos con las naranjas. Y más dinero. Es verdad. Tu plan funcionó. Eres un genio. Vámonos de aquí. Señor Juan, usted sabe que esas mujeres están mintiendo. Son malas. No te preocupes, pequeño. El que ríe de último ríe mejor. Esas mujeres se van a llevar una gran sorpresa. Porque esa mujer se quiere aprovechar del pequeño. Yo sabía que estos billetes falsos me iban a servir en algún momento. Este muy astuto, señor Juan. Sí, pequeño. Y vámonos de aquí. Te voy a llevar a un punto donde las personas te van a comprar más. Y esas mujeres no te van a molestar. Venga, acompáñame. De verdad, yo no puedo creer que esto funcionara. El señor Juan se deja engañar tan fácilmente. Así es. No, no. Espérate. Estos billetes son falsos. El señor Juan nos engañó. No, pero esto no las tenemos que cobrar. No, no. Espérate. Estamos en un parque y hay muchos niños. También puede estar la policía. Más bien, yo conozco de dos tipos que se pueden encargar de señor Juan. A ver, señorita. Siga contando. ¿Cuáles son los tipos que se van a encargar de señor Juan? Señor oficial, ¿usted de dónde salió? Cálmese, que todo esto tiene una explicación. Pues claro que tiene que haber una explicación. Y la dos me acompañan a la estación. ¡Caminen! No, no, por favor. Sigue luchando, pequeño. Nunca pierdas la fe. Cuanto te va a llegar una gran bendición. Dios nunca se olvida de sus hijos.